Vamos a hablar de una planta maravillosa, genial. ¿Cómo se llama? Salvia. Salvia es salvar, es condimento, es antiinflamatorio, es relajante. La salvia es muy útil en la gripe y en el refrio. Tiene que ver con el sistema inmunitario, tiene fenoles y tiene terpenos, que le da una capacidad antibacteriana. Las inhalaciones de salvia con el vapor de la linaza descongestionan. Ayuda mucho cuando hay tos. Sabes que el mejor espectorante es el líquido. Mucha gente lo toma la infusión gripal que tiene salvia y cuando tú lo juntas con limón, la hoja de eucalipto con la flor de saúco, cuando le pones el toque de guión, ¡qué maravilla, qué maravilla! Ya sabes, tome su infusión gripal. Muchas gracias por la confianza, a comer para vivir. Hay mucha humedad en Lima, 95% de humedad, estamos nadando. Entonces, una bufanda, por favor, y cargue su infusión. Y te tomas después de comer calientito tu infusión gripal. ¡Chau!